Lo que sí queremos comentar de la gente es una canción que hemos grabado juntos ¿Eh? ¿Sí? Pero a ver, es la primera vez que... No vamos a cantar porque es la primera vez que vamos a cantar juntos, ¿sí? Sumame a que saco en el aletro Y yo te banco ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!